En el marco del Día Nacional de la Persona con Discapacidad a celebrarse este próximo 25 de agosto, distintas organizaciones de personas con discapacidad sostuvieron un encuentro con el fin de elaborar diversos temas para visibilizar todo el trabajo que vienen realizando en la actualidad. Nuestro objetivo principal es que las personas con discapacidad seamos visibles ante el quehacer de la sociedad, ante el quehacer de las instituciones en el seno familiar. Entonces, ahorita que estamos en las postrimerías ya del mes de julio, pues las organizaciones estamos preparándonos y algo muy importante sí que hay que señalar es que esta conmemoración la hacíamos en años anteriores de manera solitaria, si se quiere, solo se quedaba entre nosotros en el seno de las organizaciones, en el ámbito interno y hasta ahí nomás, pero en los últimos años a nosotros nos llena de satisfacción el hecho de que la casi totalidad de las municipalidades del país y muchas instituciones públicas, incluso empresas privadas, ya lo tienen incorporado en su agenda de plan operativo de cada año y ya lo tienen agendado y pues en ese marco, en ese día, de cara a ese día, realizan diversas acciones. En la mayoría de nuestras cabeceras departamentales, por ejemplo, van a haber encuentros entre personas con discapacidad y diversas instituciones presentes en la localidad, incluyendo las alcaldías, donde pues a las personas con discapacidad se les presentan los avances y los desafíos de lo que cada institución ha venido haciendo en cada localidad para fortalecer la restitución de derechos a las personas con discapacidad. López dijo que han tenido grandes avances, pero también tienen algunos desafíos como la visibilidad del colectivo en la gestión de riesgo. Queremos seguir haciendo énfasis en la preparación de la familia, pero que en esa preparación la persona con discapacidad esté dentro de las prioridades, personas con discapacidad, embarazadas, niños y niñas y adultos mayores. Hay otros planteamientos que tienen que ver siempre, por ejemplo, con el buen trato en el transporte, siempre también el planteamiento hacia nuestros comerciantes y hacia los dueños de negocios para que sin perjudicar su derecho de ganarse la vida, pero que también promuevan y respeten el derecho de la persona con discapacidad transitar libremente sin obstáculos por nuestras aceras, por ejemplo, sobre todo en las partes centrales o céntricas de nuestras ciudades. Según la última actualización del programa Todos con Voz, en el país hay al menos 186.000 personas con discapacidad. Noticias 12, Darlen Tellez.